Hace 8 años, los destinos turísticos de la Riviera Maya y Cancún se han visto afectados por el recale de este. Es una macroalga flotante que en condiciones normales es beneficiosa para el ecosistema de las aguas, excelente hábitat para camarones, cangrejos, peces y tortugas. Su crecimiento descontrolado constituye un riesgo para la fauna local y para el sistema turístico. Su mayor presencia se da entre el mes de marzo al mes de agosto. No representa un riesgo grave para la salud o por lo menos no al contacto directo. Puede liberar gases tóxicos que pueden irritar los ojos, la piel y las vías respiratorias. La presencia de este atrae a mosquitos y otros insectos que pueden ser portadores de enfermedades. Somos tus amigos de Mega News.